Con diferentes piezas recuperadas del buque de la Armada Española hundido en 1804, el Museo Nacional de Antropología presenta la exposición El Último Viaje de la Fragata Mercedes. Esta exposición, y lo verán en algún vídeo, es un homenaje a los marinos y a las personas, hombres, mujeres y niños españoles y americanos que iban en aquellos barcos. Mi objetivo principal ha sido el de poner a disposición de todos estos bienes culturales recuperados, que estuvieran al alcance de todos. Unos materiales, unos bienes que, de no haber sido así, su finalidad hubiera sido la venta y la disgregación de estos materiales. Estaban dispuestos ya para ser vendidos y se habría perdido, y habríamos perdido toda esa historia. De esta manera, el juicio se ganó, pero nuestro deber era el ponerlo a disposición de todos para el disfrute, unos bienes que nos pertenecen a todos, que es un patrimonio cultural que forma parte de una historia común. La exposición El Último Viaje de la Fragata Mercedes estará abierta al público del 1 de julio al 2 de octubre en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Antropología. Con información e imágenes de Óscar González. Notimex. Notimex. Notimex.